De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Las bendiciones del Señor llegan a cada corazón Hoy día es muy especial Llegó a mi corazón una bendición Hace cincuenta años Cincuenta años Si no se cuentan años Así mi hija mayor María Trinidad Nació un día como Llegó al mundo a alegrarlo Con su alegría, con su simpatía Con su entrega, con su servicio Siempre está pendiente Los demás siempre está entregándose Con todos los defectos Que tenemos todos Con todos los defectos que tenemos todos Pero la característica de ella Es su alegría, su entrega Su servicio Preocupada desde chiquitita Preocupada de sus hermanos De lo que podía entregar Y hoy día sigue pendiente Igual de su madre, de todo Así que felicidades Querida María Trinidad Un besito allá en la Serena Allí con todo el amor del mundo Y el Espíritu Santo te sigue iluminando Guiando y sanando Para que pueda seguir sirviendo al Señor Y todos los que están de cumpleaños Hoy día también En el homenaje a esta hija Gracias Y dos segunditos Que les pedí Para algo personal Pero como te digo Cada uno hoy día Piense ¿Quién está de cumpleaños? ¿Alguien conocido? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a entregar? Una sonrisa Una llamada Una oración La Eucaristía Ese es el mejor regalo Que así como yo se la voy a regalar A mi hija La Eucaristía Y toda mi oración De hoy día Tú también Tu Eucaristía Tu oración Todo de hoy día Es el regalo Para esa persona Que tú amas Si quieres Y que también hoy día Cumple un añito más Bueno ¿Y qué nos dice Nuestro querido Víctor Manuel Fernández Oración Mira Mira Qué más lindo regalo Que también nos da Una oración Para que podamos tener Alguna base Para hacerlo Alguna idea Si no se me ocurre Y mira lo que nos dice Ven Dulce Consolador De los que están Desolados Refugio En los peligros Y protector En la miseria Ven Tú que lavas Nuestras manchas Y curas Nuestras llagas Ven Ven Fuerza del débil Apoyo del que cae Ven Doctor De los humildes Y vencedor De los orgullosos Ven Espíritu Santo Ten piedad De mí Hazme Sencillo Dócil Y fiel Amén Mira Qué lindo Para que nosotros Esta oración Se la podemos hacer Por esas personas Queridas Decirle Señor Lava sus heridas Ella que está Está débil Dale la fuerza Llévale la fuerza Vénsela Cuando esté su orgullo Por ahí Vénsela Dale humildad Señor Hazla sencilla Dócil Y fiel Mira Qué maravilla Qué regalo Esta oración Que nos sale aquí Se la podemos dedicar A esa persona Que tú amas Tanto Y a lo mejor Hoy día Está cumpleaños Una persona Que tú no quieras Tanto Con mayor razón Esa oración Para sanar Esas heridas Y esas heridas Que esta palabra Me ayudan Me ayudan A salir adelante A pesar de todo Jesús Con todo lo herido Que estuvo Nos enseña En su pasión Que terminó En la resurrección Y tú y yo También Vamos a terminar Venciendo Todo el mal Todas las pestes Todos los orgullos Todas las impaciencias Todos los rencores ¿Por qué? Porque Jesús Dio la vida Por ti Y mira lo que nos dice En Ecclesiásticos 3 Justicia Con el necesitado ¿Ya? Y nos dice El agua Apaga las llamas La limosna Consigue El perdón De los pecados Quien responde Con favores Prepara el porvenir Cuando le vaya mal Encontrará Un apoyo Palabra del Señor Palabra de Dios Yo les decía Que aquí Con Ecclesiásticos Vamos a tener Cosas puntuales De la vida diaria El agua Apaga las llamas Está clarísimo Para Nos pone El ejemplo La limosna Consigue El perdón De los pecados La misericordia La misericordia El Señor Es misericordioso Dice Así como tú Eres misericordioso Yo voy a ser misericordioso Así como tú Perdonas Los pecados A los demás Las ofensas A los demás Yo también Te voy a perdonar A ti ¿Ya? Así que Ojo Y mira Como dice después Cuando lo vaya mal Encontrará Un apoyo Cuando la persona Es misericordiosa Cuando la persona Siempre está haciendo El bien Siempre está ayudando En un momento dado Ella también Va a pasar por problemas Pero nunca va a estar sola A ti y a mí Me ha pasado Nunca Siempre aparece alguien Que es el Señor Que es el Señor Que nos envía Devolviendo Lo que tanto Has hecho tú Así que Gámosle Señor Ayúdame A ser misericordioso Para que tú Seas misericordioso Conmigo Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Todos te abro antes Todos te abro antes Todos te abro Todos te abro Todos te abro Santa Su S S